Esta canción va dedicada para todos los barrios de mi lindo Ecuador Esta es la historia de Maquito Así fue como vivió y así fue como murió Ecuador donde sea En el 85 nació Marco Vinicio Esta es la historia de un muchacho que creció sin el vicio Su familia era bien pobre y en el 95 su madre migró Y la historia empezó poco a poco el pelado Conocía la calle y se dio cuenta que sin plata nadie sale del bar Y comenzó con la droga y esa fue su perdición Esta es la triste historia de un niño Que creció en la calle Y por malas amistades se dañó Esta es la triste historia de un niño Que creció en la calle Y por malas amistades se dañó Y crecía Marquito a 12 añitos Ya no era chiquitito Él cargaba un revólver y te bajaba todito Él no solo robaba, fumaba y hasta por un par de pesos te mataba Él no jugaba, él andaba con el que comandaba Creciendo desde el barrio, poco a poco se adueñaba Comenzó su vida vendiendo caramelo El pelado era batación, no te tomaba el pelo Se subía a la buceta y te vendía su huevara Simplemente si no le compraba el man te robaba Porque con sus 38 a todo el mundo comandaba Buenas tardes amistades y caballeros Un cordial saludo de parte de quien habla Hoy he venido a ofrecer un producto que endulzará su vida Joderla señor, damita, damita, señor, señor, señor Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Ustedes se preguntarán cuánto le cuesta, cuánto le vale A un moeco precio de 10 centavos que no le empobrece ni le enriquece Ustedes se preguntarán ¿Por qué le compró este pelado que tira pinta de chorro marihuanero? Solo le digo que ayudamos a una familia bien pobre Señor, 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 no nada, no, no tengo flaco A ver, aquí nadie me compró, se me va bajando con todo Porque yo ya me estoy investigando esta huevada Bájense con todo, chofer, bájate con todo Que no me vas a rechar, tío, por Dios Que te pego un tiro, hijo de puta A ver, a ver, a ver Suelta todo, suelta todo, suelta todo Suelta, oye, suelta todo, cari verga Suelta todo, que te pego el tiro, te lo pego, te lo pego, te lo pego, te lo pego, te lo pego Concha tu madre Esta es la triste historia de un niño Que creció en la calle Y por malas amistades se dañó Ya el pelado tiene veinte, ya no es ningún infante, de maleante, voló a ser narcotraficante Ya dejó las pandillas, ya dejó el mundo chico Él vivía en su mundo de droga, plata y mujeres No esperaba que su mundo pronto se acabaría ¿Quién diría? ¿Quién diría? Ya vas a ver Ya veré que cosa, cari virga Te vas a morir, cari virga Ya fue veinte de unas ¿Cuál es esa huevada ya? ¿Cuál es esa huevada? ¿Cuál es esa huevada? ¿Te acuerdas cuando mataste 18 años a mi madre? Yo no me acuerdo nada ¿Cuál es esa huevada? 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 ¿Cuál es esa huevada?